Este 21 de octubre, sábado, vamos a estar en... Vive Isil Así es, un festival donde vamos a hacer un poco de estándar Vamos a estar hablando un poco de las carreras que tiene Isil Vas a poder probar 25 talleres 25, hay de todo, ¿ah? Por ejemplo Por ejemplo, hay un taller de desarrollo de comunicaciones a través de Lego De Lego, vas a poder también usar los equipos para hacer un programa de televisión en vivo Vas a poder hacer un programa de radio en cabina También, vas a poder aprender cómo defender tus teléfonos de los hackers Para que no te saquen el pack ahí, por ejemplo, ¿ves? Claro Hay buenos, hay buenos, hay buenos talleres Experimentar con motores de videojuegos No sé qué es, pero puedes Pero vas a poder, son 25, vas a poder también hacer cocina Claro, fideos verdes vas a poder hacer Fideos verdes, locro Hay taller de todo, hay taller de cómo matar a una termita Hay de todo Hay taller de cómo hacer un taller Imagínate, imagínate Vaya de 25, ¿25 si no? No, 21 21, hay un taller de aprender a memorizar las cosas También, 21 de octubre y sábado vamos a estar ahí También para que aprendas y descubras el método aprende haciendo de Isil Que es lo máximo Así que ya saben, en resumen, sábado 21 de octubre en el Vive Isil Además también inscríbanse de una vez en el link que vamos a dejar acá abajo Porque las vacantes se van a terminar y son pocas Así es, es limitado, pero los esperamos ahí, 21 de octubre Chau Chau